Las bolsas europeas siguen con traje verde a media sesión después de escuchar las palabras algo más acomodaticias del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que ha reafirmado su disposición, la de la autoridad central, para incrementar la inflación hasta sus objetivos. Inversores y analistas dan por hecho que el Banco Central Europeo tendrá que actuar y lo hará quizá en la próxima reunión de diciembre. Desde ClickTrade apuntan que la mayoría de los índices siguen dando señales de sobreponderar, aunque José Lizán, este experto, advierte que los indicadores más rápidos se están agotando tras el fuerte reboto desde mediados de octubre y podríamos tener otra pata de corrección a lo largo de la próxima semana. Un momento es este, según este experto, ideal para asumir más riesgo en nuestra cartera. Sobre el sector financiero, uno de los principales de nuestro país señala Lizán que la estrategia de ClickTrade tiene poco peso relativo en bancos, por lo que una posible corrección sería una oportunidad perfecta para incrementar el peso tanto en BBVA como en Santander.